amigos estamos en la cancha de básquetbol aquí en apoderado a orilla de carretera pues así se encuentra las instalaciones de la cancha de básquetbol me informan aquí que las luminarias ya no ya no prenden y luego le falta canasta a esto yo creo que le da flojera a quien corresponda hacer algo por por esta cancha mire pues no sé si se aprecia y que está sucia que no está limpia me imagino que le da flojera al gobierno dicen que no tiene luz aquí y tan bonita que se ve esta cancha cuando estaba bien iluminada que bonita yo he pasado por las noches he estado aquí por las noches y era que bonita se ve pero no sirven las luminarias no tienen la canasta la cancha tienen no tienen las canastas las meramente del juego porque la raza juega de todas maneras aunque no estuviera este pavimentado saludos a david ceballos que ahí está esperando turno para salir a rosario pues ahí está amigos nos dicen los vecinos que no tiene luz la cancha se mantiene en tinieblas no tiene las canastas lo que es esto gracias saludos al amigo david ceballos gracias